No mames, si los perdí Te lo juro que te lo juro que en el video nana Fuérate mi chingo Checo por donde vine Si estás viendo esto, es porque mañana esperas un daily hermoso Y porque hoy, hoy vamos a hacer algo muy fuera de serie Vamos a hacer algo muy fuera de lo que normalmente hacemos en este canal Si no te interesa, mañana tenemos un daily hermosísimo para ti Y si te interesa, por favor, quédate con nosotros porque probablemente te interese Entonces sí chicos, el día de hoy Ella no tiene idea de lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? El compras No, no, ahorita en este momento estamos grabando un video Estamos grabando un video especial Por el título del video ustedes ya saben, pero ella no tiene idea ¿Pero qué video especial? No entiendo Es un video especial ¿Me vas a llevar de compras? No, voy a hacer un tutorial de cómo descargar el hack de Pokémon GO por el caminar ¿Qué? Solo tiene que tener para mí Muy bien chicos Antes de que vean este video Y pongan su comentario de ¿No es que Pokémon GO? ¿Es para caminar? Si alguien hace el hack ¿Es para caminar? La gente juega videojuegos para ser competitivo Para ser mejor que otro Y el día de hoy te vamos a estar dando esa ventaja Para que seas mejor que otro Sin tener que salir de tu casa Porque yo sé que todas esas personas que dicen Es que Pokémon GO Es que ya no voy a caminar Es que ya no caminan Ya no tiene chiste Obviamente ya no va a tener chiste Es el chiste de Pokémon GO Salir a caminar Si ya no caminas No tiene chiste Por lo tanto estoy diciendo Descárgalo Nada más te estoy diciendo Que si quieres llegar con tus compas Presumirle que tienes más Pokémones Que tienes más Pokémones chingones Que tienes muchísimos más torneos ganados Muchísimos todo Quieres demostrarle a tu compa Que eres muchísimo más verga que él Ese tutorial es para ti ¿Por qué? Parece que es un chiste ¡Ah, ya, ya! Chile, cuento Bueno Lo primero que tienes que hacer ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, Miriam? Abrir la aplicación, supongo No Ok, en la descripción de este video Les voy a dejar este link Este link pequeñito Para que vayan Entren a la página Y descarguen Voy a hacer un screenshot de esto Descarguen esta aplicación chiquita Donde hay un conejito Y uno en la parte de arriba Se van al link de la descripción de este video Le pican Les va a aparecer esto Exactamente esto Le dan aquí en descargar Estamos blogueando Haciendo un tutorial Y manejando Porque estamos haciendo fila para los Estados Unidos Lo van a ver en el video de mañana Entonces le pican ahí Chiqui Le ponen install Y se van al menú principal Y van a ver que se está descargando esta aplicación Ya que este Le ponen otra vez el resultado No sé Mientras se descarga Quiero decirles por qué estoy haciendo este video Este video lo estoy haciendo Porque yo me engrané mucho en este videojuego Tenía la competencia yo Con mi mejor amigo De a ver quién tenía más pokémones Descubrí este hack Y sé que ahorita le estoy dando la madre Por tener más pokémones que él Y quiero que tú hagas lo mismo Quiero que hagas sentir mal a tu mejor amigo Quiero que digas Mira Soy mejor que tú Es una basura Es una basura Te dije ¿Cómo voy a ser ganador si estoy haciendo trampos? Ok, ya se descargó Le pican ahí Boom Y les voy a decir No mames Te la has pelado Pero no te asustes amigo mío Lo único que tienes que hacer Es irte a ajustes Ahí Boom Ajustes Es el peor tutorial Para perecer Es el peor tutorial que vas a ver tu vida Le vas a general General Te vas a la parte de De Dice Management Management Le das ahí Y luego te va a salir Esta mierda de aquí Ahí Nada más le picas en confiar Le picas en confiar Y listo Ahora entras a la aplicación Del pequeño conejo Ahí está dentro de la aplicación Entras a la aplicación Pones ok Le das Le das Le das Le das Y le pones ahí En ese botoncito rojo Y te van a salir Dos aplicaciones De Pokémon GO Una aplicación Es la aplicación La aplicación Donde puedes hacer trampa Y la otra aplicación Es la aplicación regular Entonces no sé por qué No sé por qué Salen dos aplicaciones Pero en fin Le vamos a picar a la primera ¿Cómo identificar Una aplicación de la otra? Pícale Te vas a las fotitos En la parte de abajo Si ves las fotitos Que están hackeadas Es la aplicación Que necesitas La parte de aquí abajo Hay un botoncito verde Que dice descargar Tú no hablas chino Yo hablo chino Y yo sé que ahí Dice descargar Pon la flechita Le pones install Install Si se quieren Me trae la aplicación No van a poner No van a poner No van a poder Les va a salir un letrero Que digan También pendejos No puedes instalar esta aplicación Porque no va con el iPhone Le pones cancel Te vas otra vez a settings Te vas otra vez a Device management Management ¿Cómo? Management ¿Cómo se dice esto? Sí Device management Le vas en Fenexius Innovation Te pones en confiar Igual Le pones otra vez en confiar Le pones Trust Mi amigo Puedes usar Pokémon GO Caminar No les miento Aplicación normal La aplicación Hackeada Hackeada Entonces ahí está Esperamos a que termine de cargar Yo ya Yo ya jugué Esto no es mentira Esto no es falso Y ya pues adentro Les va a aparecer Les va a aparecer Esta flechita de aquí Con las que pueden caminar Luis Jiménez Te mando un saludo Ya sabes que si Me das un video Me das un video Ya sabes que si me das un mensaje Durante una grabación Te mando un saludo Y ya puedes caminar Puedes ser Tu cochinero Todo lo que tú quieras Y así es como puedes caminar Y así es como puedes caminar En Pokémon GO Espero este video Te haya servido Para que puedas apalear A todos tus amigos Y puedas ser el rey De tu gimnasio De tu colonia Ten cuidado que no te vayan A quitar la cuenta Yo si uso mi cuenta Pero pues A mi el videojuego Casi no me importa Entonces si me la quitan Mejor para mi Porque no voy a jugar Pero si a ti realmente Te interesa tu cuenta No la utilices Si te gustó el tutorial Házmelo saberlo Házmelo saber en los comentarios De aquí abajo Dándole like Y Manita arriba Dándole like Es un equivalente A manita arriba Pero que nos vean mañana Mañana Véanos mañana Porque mañana Hay un daily vlog Muy bonito Para ustedes Adiós Miren Nos instaló Stalled